Fíjense, a propósito de algo que está ocurriendo ahorita en América. Hace poco, el presidente Lazo de Ecuador decidió, de un solo plumazo, no suspender, se llama esto, disolver, disolver el Congreso, supuestamente amparado en la Constitución. Igual intentó hacer en Perú, Pedro Castillo, según él, amparado también en la Constitución. Ambos, ¿no? Ambos. Hay una diferencia ética de fondo, ¿no? De fondo. Lazo llega al gobierno como un presidente de los empresarios, un banquero él, o industrias, qué sé yo. Es un presidente de la oligarquía ecuatoriana, Lazo. Pedro Castillo, no, Pedro Castillo es un maestro por allá de la escuela, y así llegó a presidente. Sin apoyo de empresarios, sin apoyo de nadie, sin apoyo de los Estados Unidos. Entonces, Lazo trae el apoyo a los Estados Unidos. Entonces, cuando, bueno, leer aquí un tuit del señor David.cu, arroba piso David.cu, y él escribe, ¿y qué dice la embajada de Estados Unidos sobre disolver la Asamblea? En Perú, dijo, Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo. En Perú, cuando ocurrió lo de Perú. Cuando ocurrió lo de Ecuador, Estados Unidos dice, Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales del Ecuador. La hipocresía es una soberana hipocresía del imperialismo norteamericano. Así actúan ellos en el mundo. Ese es el concepto que ellos manejan de democracia, ¿no? Miren, ahí está, esto no es mentira. Los Estados Unidos rechazan, esto fue cuando Perú, rechazan categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato. Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto. Perú, declaración del embajador sobre la situación actual en el Ecuador. El gobierno de los Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales del Ecuador. Seguiremos trabajando con el gobierno constitucional de sociedad civil, el de ellos, pues, el sector privado y el pueblo ecuatoriano para hacer frente a nuestros desafíos y objetivos con partidos como la democracia, la seguridad, el desarrollo económico, inclusive la protección del medio ambiente. La relación bilateral entre los Estados Unidos y el Ecuador se mantiene fuerte. El embajador de los Estados Unidos, este no estuvo por aquí, ¿vale? Sí, patria, yo creo que se estuvo aquí como encargado de negocio en algún momento. Pero bueno, ¿por qué hace el ASO esto? Para que ustedes vean el fondo y la alta carga de inmoralidad. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Ni vamos a salir a defender a Pedro Castillo. Pedro Castillo que se defienda él solo. Cayó en sus contradicciones iniciales y fue, ¿cómo se llama?, presa de esas contradicciones. Pero el caso de el ASO lo hace porque era inminente su enjuiciamiento. A pesar que ese congreso él tenía, la mayoría era de su grupo económico. Imagínense los actos de corrupción en los cuales ha caído. Para evitar eso disuelve el congreso y se quita el problema de encima. Ahora tiene, creo que son siete días, el organismo electoral para llamar a elecciones y mientras tanto este señor sigue gobernando de facto. No, que él invocó, ¿cómo se llama esto? La cláusula que llama a la elección de todos los poderes, sí, pero... Sálvese quien pueda, pues. Especialmente él y Estados Unidos callados. Son mentirosos, manipuladores, falsos como ningunos. Todavía, todavía hay gente en este continente que cree en la palabra de los gringos. No puede creerle nada, absolutamente nada. Por eso nuestra etiqueta de hoy, numeral los gringos siempre... Mienten. Mienten, mienten. Y aprovecho para alertar lo que está ocurriendo en Ecuador. En este sentido, pues, hay que estar a la expectativa de Estados Unidos. Sigue apoyando a Lazo, ahí está el comunicado. Sigue apoyando a Lazo. Lo que hizo Lazo está autorizado por los Estados Unidos. Autorizado. De manera que si el pueblo allí sale a protestar, se lo van a comer vivo. Lo van a destrozar en las calles. Porque esa es la orden del imperialismo norteamericano. Y alertamos además, bueno, la situación de Colombia, pues. La situación de Colombia, sin meternos en los asuntos internos de nadie, pero alertamos a los pueblos del mundo. El intento que hay en este momento de las instituciones de la burguesía narcoparaca de Colombia. De dar un golpe de Estado al presidente Petro. Todas las instituciones que durante 200 años funcionaron para favorecer a la oligarquía y a la burguesía colombiana y al narcoparamilitarismo. Hoy están cazando al presidente Petro. Todos y todas. Ah, ¿por qué? Porque ha habido una guerra real contra el narcotráfico. Cayéndole a laboratorios. Cayéndole a cargamentos de droga. En territorio colombiano, inclusive. Eso nunca había ocurrido. Estaba habiendo una nota de la captura de un submarino con tres toneladas. Del año 93 es el mayor decomiso que han hecho en Colombia. Del año 93 es el mayor decomiso. Entonces imaginemos cómo se mueve eso hoy en Colombia. Cómo es eso en Colombia. Entonces alertamos a los movimientos sociales del mundo sobre lo que está ocurriendo y lo que quieren. Ah, por supuesto. Estados Unidos ya le saca la cobija al presidente Petro y dice que le mandó una alerta a sus ciudadanos que no deben ir a Colombia. Por problemas. Pueden ser víctimas de ataques terroristas. O sea, claro, ponen la frontera colombo-venezolana. Pero es contra Colombia. Porque contra nosotros nos han acusado de terrorismo, de todo lo que se pueda imaginar. Por ahí empiezan. Por ahí empiezan. Terrible lo que hace al imperialismo. Y hablan de democracia. 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 Númeran los gringos. Siempre... Mienten. Mienten.